¿Qué es el Consejo Municipal de Maracaibo? El Consejo Municipal de Maracaibo. El día de hoy nos llena de orgullo de conmemorar esta fecha. Esta fecha que desde los años 1984 en más de 5.000 pueblos indígenas que hay en 90 países siguen día a día luchando por sacar adelante su familia. Somos pueblos que día a día nos forzamos, trabajamos, estamos en cada obra, en cada calle, llevando el trabajo digno, así no sea de la manera formal, pero siempre sacando adelante nuestra familia y formando parte del desarrollo de la sociedad donde nos desenvuelve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!